Leonelita. Gracias, 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 gracias. Mire, yo creo, y vuelvo y reitero, con relación a... Ahí están los periódicos, las primeras planas de los periódicos del día de hoy. Que no es la primera plana, porque eso hay que aclarar. La primera hoja. Es la primera hoja de los periódicos. Una contraportada. Una especie de contraportada que los periódicos ahora están estilando. Para tapar la verdad. Que ahora se están estilando los periódicos, que eso no se veía antes, pero ahora se está estilando eso, de vender una publicidad antes de la primera plana. Pero para tapar, en el día de hoy, que primera plana debió ser en todos los periódicos de circulación nacional el éxito rotundo de Marcha Verde. No digas que no, que es una estrategia. Pero que es una estrategia. Usted lo está viendo tratando de ocultar. Una publicidad. Una publicidad del gobierno. ¿Qué coincidencia? Es un estrés. No, yo entiendo que la estrategia de ellos es eso. Pero no se puede acusar a los periódicos. No, no, los periódicos hacen negocio con eso. Es un negocio. Los periódicos hacen negocio con eso. Además, hay periódicos serios ahí que también se la pusieron a la... ¡Hola! Hola, David, Marcos, Onelio Lomón, que se ve en este lado. Onelio, periodista, querido hermano. Dime. Sí, para hacerle la aclaración de que lo que el gobierno pagó se llama portada falsa. La portada falsa. Portada falsa, eso no le digo a David. Una recomendación a los integrantes que participaron en la Marcha Verde, y es que ahora lo que tienen que concentrarse en multitud pequeña, porque si caen en hacer grandes marchas... Eso no lo aguanta nadie, Onelio, ahí no hay dinero para eso. Por eso mismo, van a caer en el sistema de las políticas pasadas, de esos grandes... Sí, 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 politiquería barata y chatarra. Efectivamente, pero la marcha, sin duda alguna, fue un total éxito. Y el que diga que no, que se revise la... Es un ignorante. Gracias, hermano. Saludo especial para Perfecto Martínez, que está hablando, el periodista Perfecto Martínez, que cuánto costó la marcha. Como que salió parte de su bolsillo el dinero para eso. Perfecto, deja que eso siga fluyendo, justifica lo que tú cobras en el gobierno, lo que te pagan a ti en el gobierno de Danilo Medina, de otra manera. No atacando la marcha, deja que eso fluya. Ya pendejo, hombre. Saludos buenas. Sí, buenas, muchachones, ¿todo bien? Dime, Marcha Verde. Todo bien, todo bien. Mira, para decirle, ningún canalla y se hizo eco de eso. Pero también los periódicos, tampoco se hicieron eco de eso. ¿Por qué? Porque están comprometidos con lo que es el saqueo del pueblo dominicano. Directores del medio de comunicación que están comprometidos con lo que es la corrupción garrafal que hay en la República Dominicana. Inclusive hay medios que fueron robados al Estado también. Con el caso evanente. Eso es verdad, gracias, hermano. Adelante, saludos. Muy buenas tardes. Un saludo especial para ustedes. Gracias, adelante. Lo que tenemos con los periódicos, David, que en estos momentos la Marcha Verde le está quedando grande al gobierno y a todos los partidos políticos. Hay que ver la categoría de periódicos ahí de una clase media-alta. Porque en la política, cuando se hacen los mítines, tú te das cuenta que van una partida derrujidos por los 300 pesos. Ah, no, 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 no maltraten, no maltraten. Yo veo que eso es lo que tiene su... Pero esa gente tiene derecho, no maltraten. Lo que dice es que la calidad de la persona que vivía ahí se le veía, y es cierto. Es verdad. Clase media y clase media alta. Eso quiere decir que el que le dan los 300 pesos se le ve. Porque tú lo notas así, como la carita de... Gente pobre, gente necesitada. Es que se... ¿A quién se compra? ¿A quién se compra? Al necesitado, al paupérrimo, a la gente que tiene carencia, que tiene que resolver el día a día con 300, 500 pesos. Pero ayer, gente que tiene su vida resuelta, ¿verdad? Lo que se compran son menos. Estamos equivocados. Exactamente. Lo que pasa es que los que no se compran, no participan. No salen a la calle. Pero son más. No salen a la calle. Hay que salir a las calles los que no se compran. Hola. Aló. Yo no sabía que el... Es de Danilo Medina, Alvarito. ¿Cómo es? Que Alvarito es bocina de Danilo Medina, yo no sabía eso. No, 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 ese es bocina del que le dé su dinero. Sí, porque él es de decir el príncipe a Leonel Fernández. Es el de que le dé su cuarto y el megaministro a Maldonado. Señores. El príncipe a Leonel Fernández, yo lo vivía acabando todos los días, no le puedo a Leonel Fernández. Eso es así. Y es una pena que un comunicador ya con esa edad, señores, casi 80. Con esa capacidad. Pero aparte de la capacidad. La capacidad. Su edad ya usted está en una parte final de su vida. Está en la categoría de mendigo ya, Alvarito. Alvarito. No puede volverse así tan bajo, que la gente lo nota por encima de la ropa. Adelante. David. Dime. Mira, Má Chávez no es solamente en contra del PLD, no. Má Chávez es en contra de los políticos que se han robado, porque en el PLD hay mucha gente seria, tú sabes. Y en el PRM también hay gente seria, y hay gente que estaba mezclada en la marcha, que no es seria. Tú sabes, Marco. Marco, en todos los partidos hay mucha gente buena, tú sabes. Claro. La marcha es en contra de los corruptos, no en contra del PLD, no, en contra de los corruptos, para que la gente esté consciente. Pero los corruptos, no solo los corruptos del gobierno y de los partidos. Exactamente. Óyeme, los corruptos en las empresas también, que corrompen a los políticos, que le enseñan las malas artes. Eso es así, eso es así. Gracias, gracias. Y había un político, o hay un político que siempre yo menciono de forma reiterativa, que tenía un discurso que era correcto, que es correcto. Y él habla de una revolución moral. O sea, que aquí no solamente tenemos que hablar de los políticos, aquí tenemos que ver que aquí cualquier gente quiere venir y subirse en una acera, robarse un semáforo, aquí tenemos que hacer una revolución moral. Eso, eso es cierto. Los empresarios manejar mejor los precios de su producto, los médicos no ser tan abusadores con los cobros. Aquí hay unos abusos, señores, que es todo el mundo que está abusando, que hace falta una revolución moral, que todos nos revisemos, hagamos una marcha a ver de todo también. Sí, porque hay una decadencia en la sociedad. La sociedad está... Esa es una enfermedad, óigame, una sociedad enferma y en decadencia, porque todo el mundo está robando, a la clara, robando. Abogados, periodistas, salteadores, todo. Hola, dime. Y Mike, oye, la marcha a ver de fue tan exitosa, que peledeístas disgustados de su propio gobierno. Sí, porque no están en el gobierno chupando la teta. Sí. Porque no están en el gobierno chupando la teta. Fueron a marchar, hay muchos que marchan. Muchos que marchan, ¿verdad? Sí, pero el peledeísta que fue a marchar, como usted dice, porque ellos saben, los peledeístas que están en el gobierno, que Danilo no aguanta eso. El peledeísta que fue eso, porque quería que lo cancelaran, porque tenía un puestecito de categoría que no le importaba. O porque está afuera. O porque está afuera. Además, hay una información que se dice que los leonelistas, que están afuera casi todo, di que estaban ahí en la marcha a ver. Que había un capítulo de los leonelistas, una hijina, una franja. Ayer yo estaba vestido de verde, no sé si alguna gente tuvo la oportunidad de verme a través de Facebook. A usted se pasó la mañana transmitiendo. Con mi camiseta verde apoyando la marcha. Ayer no, antes de ayer fue. Y una gorra verde apoyando la marcha, porque yo no iba a ir a la marcha. Porque realmente yo no voy, ni de verde, ni de azul, a ninguna marcha. Ya yo de política dije que no voy a nada, ni roja, ni mora. Pero yo sí apoyaba moralmente esa actividad y quise vestirme de verde. Compré mi camiseta en la calle, casualmente a su amigo y hermano, Raymond Barra. Ah, el rayo. Sí, que estaba vendiendo camisetas en una esquina ahí, en respaldo a la marcha. O sea, está muy comprometido con la marcha verde. Raymond Barra lo veo muy activo. Se comprometa mucho, porque la decepción será grande. ¿Y cómo hace? Grande, ¿no? La decepción será grande. Un gran movimiento del pueblo dominicano. Yo estoy de acuerdo con la marcha. Usted como que tira una después, quiere tumbarla. No, 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 es que la marcha que vuelve. Es que lo que persigue, lo que pasa es que, óyame, los intereses particulares, los intereses de grupos. Pero no esté poniendo el boleto hacia la carreta. Eso es lo que usted aspira, parece. No, no, que así será. Ajá, pero acá. Y no es un augurio, pero así será. Saludos, buenas. Sí, buenas tardes. Hola. Sí, con relación a la marcha verde, tenemos que apoyarla moralmente, porque todo va con relación a la corrupción. Sí. Pero el discurso de ayer de la marcha verde fue un discurso político. Totalmente. De caso de Odebrecht, no solamente él con el PLD, y solamente mencionaron a Daniel Medina y a Leonel Fernández. Ahí están también los del PRM, los del Partido Reformista, todo el que cogió dinero de Odebrecht. Todo el que cogió dinero. Pero mire, yo quería darle una atención a la gente de Marcha Verde, que escuchen este consejo que le voy a dar, que es muy importante. No caigan en el error de hacer un partido político ligado a Marcha Verde. Es que todos están ahí, los partidos de la oposición están... No, mire. Es que los partidos de la oposición forman parte de la Marcha Verde. La Marcha Verde debe mantenerse como un movimiento cívico que salga del pueblo y que apoye candidatos. Porque tampoco usted no puede decir que no apoye candidatos. ¿Cómo? Usted puede hacer una especie de primarias. De decir, mire. Bajar línea. No, no, no me refiero. De decir, mire, estos son los candidatos que nosotros creemos que deben ser apoyados. Está Farideh Raful. Farideh Raful por el PRM. Del PLD este serio. Del PLD, nosotros creemos que ustedes deben buscar de cada uno. Exactamente. Y decir, estos son. E ir limpiando los estamentos de poder y de decisión. Y entonces, pues, no como partido, sino de de afuera. Apoyar gente de los partidos. Estos son grupos de presión para escoger lo mejor. O candidatos independientes pueden ser también. Digamos, el doctor Nieves, que no hay ningún partido. A ese también. Ese puede ser un senador. Apoyamos dos o tres. Y tener candidatos que ustedes apoyen, pero nunca un partido. Porque ahí se cae todo. Eso es lo que quiere mucha gente, que ustedes caigan en eso. Bueno, vamos a hacer la primera pausa luego de esta llamada. Saludos buenas. Muchachos, miren, lo que hay que hacer es un movimiento ideológico. Que la ideología se perdió. Por ahí hay que encaminar la situación, tú sabes. Un movimiento ideológico. No un movimiento capitalista. Sino ideológico. Que la ideología hace mucho que se perdió. Y eso es una de las situaciones que ha llevado a derrumbe a la República Dominicana. Eso ha sido manejado para eso. Las emisoras poniendo esos reguetones ratreros y que se metan a la droga. Y que salgan a atracar la televisión con esas series. La anarquía. De que los capos son lo que tienen las mujeres con los senos. Y todas las cuestiones. Riqueza, lujo. Lujo. Eso es lo que habla la televisión y radio por todas partes. Y las redes sociales. Esa ideología, ¿por dónde se vamos a meter a estos muchachos?